Estamos hoy aquí en el municipio de Mazo con todos los compañeros y compañeras de La Palma en una jornada de trabajo para hacer balance, balance del cumplimiento de los compromisos que el Estado tiene con Canarias pero también con La Palma. Quiero recordar que en la agenda canaria que supuso nuestro voto de investidura hay un capítulo muy importante dedicado a La Palma, tanto el dinero a su reconstrucción, el apoyo a los negocios, el apoyo a las personas, el IRPF, muchos asuntos que son claves que venimos persiguiendo y de los que venimos trabajando. Hoy daremos cuenta de la situación de todos estos asuntos y analizaremos la situación actual y qué otras cuestiones debemos trasladar al Congreso de los Diputados donde el PSOE, si quiere contar con nuestro apoyo, tiene que cumplir sus compromisos. Bueno, yo creo que es un error, creo que no valoró esa salida de pista que podríamos decir si hablamos en términos automovilísticos. Creo que le ha dado una imagen de debilidad internacional importante, le ha hecho perder credibilidad. Uno no puede decir hoy, no sé si vale la pena seguir y unos días después decir que si mi partido quiere puedo estar tres o siete años más. En fin, yo creo que hay mensajes que no son coherentes. Insisto en que no sé si fue una arrancada, como decimos los canarios, sin meditar lo mucho que le va a pasar factura o hay algo detrás que todavía no conocemos. ¿Usted cree que empezó a seguir a discutir con Canarias? Más le vale, porque en el momento que deje de hacerlo, nosotros dejaremos de votar con el Partido Socialista. Y quiero recordar que en muchas comisiones mi voto es decisivo para que prospere una ley, un decreto, cualquier decisión o petición que hagan a la mesa. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En la Comisión de Investigación, el voto es ponderado. En el bloque de la derecha hay 170 votos, es decir, 170 escaños. En el bloque de la izquierda hay 172. Y en el grupo mixto, en el que yo soy portavoz en la Comisión de Investigación, 8. Hagan cuenta. 172, 170, 8 del grupo mixto, que son los que aporto yo cuando hay que votar cualquier cuestión. Esto les obliga a hablar, les obliga a negociar, les obliga al diálogo permanente sobre los asuntos canarios. Y desde luego es clave. Ojalá algún día, además, tuviéramos más fuerza. Yo no estuviera sola y en vez de una fuéramos tres o cuatro. De los 15 diputados que se votan en Canarias, no es ningún sueño pensar que algún día Canarias elija cuatro o cinco nacionalistas que puedan llegar al Congreso y obligarles a cumplir todavía con muchas más cosas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en unas jornadas que nos hemos dado en el día de hoy, precisamente, como decía la compañera Cristina Valido, para hacer un análisis de cómo van las cosas, de ese trabajo que ella está haciendo en Madrid, tan importante para toda Canarias y especialmente para la isla de La Palma. Y también vamos a tener la oportunidad de hablar de otras cosas que necesitamos también tener en cuenta a partir de este momento, porque la situación de La Palma no ha variado. Es decir, seguimos necesitando de la ayuda, seguimos necesitando de que Madrid apueste por la isla de La Palma. Y, bueno, Cristina es muy conocedora de este tema. Yo agradezco muchísimo, enormemente, el trabajo que está haciendo allí. Conoce de primera mano todos los asuntos que tenemos en la isla de La Palma. Que, como digo, bueno, antes se refería a ella precisamente a una situación de inestabilidad que se abrió con todo el debate que puso sobre la mesa el presidente Sánchez. Y, lógicamente, a nosotros esto no nos beneficia. Hay una agenda canaria negociada y aprobada y que tienen que cumplir. Y, lógicamente, dentro de esa agenda canaria los importes, las cuestiones de La Palma son asuntos muy prioritarios. De hecho, me consta que tanto ella como el propio presidente del gobierno de Canarias están constantemente en una negociación para ir sacando adelante todo aquello que se puede ir sacando adelante y no tener que estar esperando por los presupuestos generales del Estado. Y, bueno, pues todas estas cuestiones nosotros necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad, necesitamos contar con unos fondos para esa reconstrucción a la par de que, bueno, se puedan buscar también nuevas acciones que nos ayuden a darle la vuelta al casetín en la isla de La Palma. Presidente, aquí estamos teniendo una análisis de lo que ha sido todo ese trabajo en el cabildo y que le va a comentar a su compañero aquí. Bueno, como digo, no es una legislatura normal, es una legislatura muy marcada por lo que ha acontecido al final del anterior y, como digo, también no varía nada. Hay mucha gente fuera de casa todavía. Nosotros nos hemos preocupado y ocupado de trabajar precisamente para revertir la situación poniendo por delante a los afectados del volcán. Eso es un lado del trabajo. Ese trabajo de estos diez meses se verá próximamente. Habría que establecer unos cimientos que no se habían establecido. Nosotros adquiríamos unos compromisos y todo eso pasaba por devolver el valor de lo perdido y, como digo, próximamente empezaremos a cumplir, además de todo lo que ya se ha conseguido. El tema del 60% del IRPF, esa bonificación que al principio nadie sabía cómo iba a funcionar y que cuando el 31 de diciembre dejó de aparecernos en las nóminas, yo no sé cuántos mensajes y cuántas llamadas de muchas personas pidiendo que esto se mantuviese precisamente por la situación grave desde el punto de vista económico que ocurre en la Isla de La Palma, pues, ¿cuándo se iba a poner en marcha de nuevo? Bueno, me consta que tanto el presidente como Cristina allí en su trabajo está trabajando para que eso vuelva a ponerse en marcha muy rápido, además de poder contar con los 100 millones del Estado que se comprometía anualmente. Bueno, todo ese trabajo de base se ha ido haciendo, además de todas estas medidas que se han ido implementando para tratar de mejorar la situación de la isla en general. Hay asuntos que tienen que ver con la reconstrucción en particular, asuntos que tienen que ver con paliar la situación general de la isla desde el punto de vista económico y, bueno, hemos estado haciendo también un trabajo de base, como digo, para tratar de dar la vuelta a la situación de la isla, para generar más oportunidades. Eso tiene que ver con generar economía a través de una hoja de ruta clara que apuesta por el desarrollo turístico y el desarrollo vinculado a la economía del conocimiento y, bueno, pues ese trabajo, lógicamente, es un trabajo que empezará a dar sus frutos a medio plazo y en ello estamos, ¿no?, con la celadora pisada a fondo. Vale, muy breve. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por estar aquí hoy en esta jornada. Es la primera de cargos públicos que hacemos en esta legislatura. Considerábamos necesario desde el partido, pasados 10 meses de la toma de la investidura en los ayuntamientos y 9 meses desde la investidura en el gobierno de Canarias, que todos los cargos públicos de esta isla, de coalición Canarias, estén en el ayuntamiento, estén en el Cabildo, estén en el gobierno de Canarias, se sienten, en primer lugar, a hacer balance, a conocer de primera mano algunos aspectos que son fundamentales en el día a día y, especialmente, a rendir cuentas. Yo creo que este partido, que ganó las elecciones en mayo del año pasado, que las ganó el Parlamento, que las ganó el Cabildo, que recuperamos ayuntamientos que para nosotros eran vitales para que impulsen la economía de la isla, necesita y, por encima de todo, tiene que plantear, a partir de este momento, que ya ha habido 10 meses, como decían los ayuntamientos, para poder ponerse al día, planificar lo que se quiere sacar en esta legislatura, es fundamental que, por encima de todo, seamos exigentes, con nosotros mismos, pero también exigentes con el resto. Hoy aquí, Cristina Valido nos contará cómo están las últimas negociaciones en lo que tiene que ver con los asuntos importantes de La Palma en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y, igual que esa exigencia nos la trasladamos a nosotros, también se la trasladamos al resto de los partidos políticos. Nosotros necesitamos que haya un cierre de filas con La Palma, da igual la institución en la que se encuentren, es fundamental que lo hagamos en el Parlamento de Canarias, pero es también fundamental que se haga en el Congreso. Esos 15 diputados canarios que entienden perfectamente la realidad de Canarias y la realidad de esta isla, saben que hay cosas vitales que tienen que salir. Y nosotros, y lo he dicho en otras ocasiones, creemos que cosas como lo que ha pasado con el 60%, que se ha dejado ahora a la fecha de junio o julio, a través de una ley, y se ha hecho así para una foto, no puede volver a pasar. El 70% está dentro de los presupuestos prorrogados de este año, podía haberse aplicado de una manera más sencilla, se postergó para una foto dicho por el propio Gobierno de España, que había que dejarlo para la negociación política, la negociación política nos ha llevado a que a fecha de hoy algo que movía dinero en la isla día a día, no lo tengamos. Y esto es para todos los palmeros, porque lo que necesitamos es que sea mensual y que se gaste en la isla. Por lo tanto, para nosotros, seguir apoyando la Agenda Canaria, seguir apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez, como decía Cristina Valido, tenía condiciones, y las condiciones están escritas y firmadas en un documento que se llama Agenda Canaria. Cosas como esta no pueden volver a pasar. Esa exigencia que tenemos para nosotros, también la tenemos para el resto de los partidos políticos. Hay gente que tiene acta de diputado en el Parlamento, en el Congreso, son canarios y son palmeros, y necesitamos que voten siempre en el beneficio de esta isla. Y en eso, que también trasladaremos hoy a nuestros compañeros en el acto, que tenemos una jornada de trabajo, queremos que llegue también a la calle, porque necesitamos sacar adelante esta isla juntos, no solos, y nunca lo hemos querido hacer solos. Por eso siempre hemos brindado todas las propuestas que hemos hecho, las hemos puesto encima de la mesa con el resto de las instituciones y de los partidos, y ahora lo que queremos es que esto sea una realidad.